En el día de hoy estaremos cocinándote tacos de carne de res. No olvides que este video también tendrá una versión inglesa. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a saltear y a cocinar en un sartén unos tomatillos, ajíes y también unos tomates. Una vez ya que estén cocinados lo que vamos a hacer es que vamos a licuar todo esto y con esa salsa lo que vamos a hacer es que vamos a cocinar la carne de res. Aquí ya estamos licuando toda la salsa. La vamos a poner a un lado y vamos a comenzar a cocinar nuestra carne de res. Aquí tenemos la carne que la vamos a colocar en un sartén. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva y la vamos a sazonar con los ingredientes básicos que puedes utilizar siempre en todas tus recetas. Sal, ajo en polvo, pimienta negra y adobo. Aquí vamos a seguir sazonando la carne y una vez ya que la sazonemos la vamos a mover para que todos los ingredientes se combinen. Vamos a tapar la carne y la vamos a dejar cocinar. Aquí ya la carne comenzó a cocinarse y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un sazón de carne asada para que le dé un sabor inolvidable e inigualable. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seguir moviendo para que todos los ingredientes se combinen y vamos a agregarle esa salsa de esa mezcla que preparamos de tomatillos, de ajíes y de tomates rojos. Vamos a mover bien para que todos los ingredientes se combinen y vamos a agregar un poco de mostaza. También le vamos a poner un poco de salsa de soya y seguimos moviendo. Amigos, no se le olvide suscribirse a mi canal, darle me gusta al contenido y por supuesto compartirlo. Aquí seguimos moviendo la carne, miren cómo se ve, ya casi lista. Lo que vamos a hacer es que la vamos a tapar y la vamos a dejar cocinar. Y aquí amigos ya la carne lista, miren cómo se ve. Totalmente deliciosa y bien, bien, con una consistencia que andamos buscando. La vamos a poner a un lado y vamos a hacer un guacamole con unos aguacates. Lo vamos a triturar y también aquí lo que vamos a hacer es que con una tortilla la vamos a calentar por 12 segundos de cada lado. Le vamos a poner un poquito de queso y vamos a dejar derretir el queso. Una vez ya que hagamos esto, ya estamos listos para comenzar a formar nuestros tacos de res, tacos de bistec de res. Aquí le vamos a colocar el guacamole que preparamos. Vamos a hacer el mismo procedimiento con acá, con la segunda tortilla que tenemos. También tenemos una tercera tortilla. Miren qué rico se ve eso. Ese guacamole está totalmente bien, delicioso. Aquí hacemos lo mismo con todas las tortillas. Y una vez ya que hayamos aplicado todo el guacamole, entonces vamos a comenzar a ponerle esa carne de res, esa carne de bistec que nosotros hemos preparado en el día de hoy, que tiene un olor, un sabor inigualable. Utilizando solamente ingredientes básicos, nada, nada diferente, ingredientes muy básicos que tú lo puedes utilizar en tu hogar, bien fácil y bien sencillo. Miren acá qué rico se ve, el olor que eso tiene es inigualable. Le vamos a poner un poquito de cilantro. Miren acá, amigos. Y también le vamos a colocar un poquito de limón. Aquí, amigos, están los resultados finales de estos tacos de bistec de res que quedaron totalmente increíbles.